bueno chicos estamos en el emulador de happy chick que está super mario bros 3 super mario bros 3 mix lo encontré por ahí así que en fin vamos a jugar donde es que era era este vamos a ver si lo verás en fin chicos espero que el creador estará en la descripción así que espero que les guste y ahora miren no voy a hacer el juego tan rápido porque lo quiero disfrutar no quiero hacer un speedrun en fin empezamos muy bien esto me dice que maría bros 3 mix y en fin no me voy a dar spoilers porque me voy a dejarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 El jefe Si no muere por el hierro, pues se puede morir por esto ¿Eh? Terminó el nivel Un Toad Thank you Hero Bat O Príncipe Zizaki Gracias jugador Pero otra En la primera tengo otro castillo Bueno para terminar este nivel Este nivel Este nivel Va a ser jugador El jefe En fin chicos Espero que sigan Que este nivel Este nivel Este nivel Este nivel Este nivel Seguir grabando Así que Los que quieren que haga una serie muy pronto Eh O Varios Estos 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 Este nivel Esos Estos Estos edos Ahí está, por tonto Ahí está No Jala Ah, comé Uy, uy, uy Ah, comé Hijo Bueno, ya, vamos a terminar Estoy bien Y terminando este nivel Ahora vuelvo Voy a intentar pasar el nivel Ahora vuelvo Bueno, no pude terminar Pasar el nivel 3 Pero igual, no importa Eso lo voy a hacer En el próximo episodio En fin, estoy en el nivel 4 Si quieren saber en los comentarios ¿Cuál fue el glitch que aproveché para tener el pingüino? Escríbanmelo en los comentarios El primero que lo escriba lo voy a saludar en el próximo video Hoy, gracias chicos Ya hemos llegado a los 36 subs Lo cual me estoy poniendo muy feliz La verdad Gracias, muchas gracias chicos Yo Yo lo personal Yo estoy un poquito Estaba un poquito deprimido Porque Cuando subía Bajaba Pero intento hacer lo mejor que puedo Para que no salga De mi contenido Hoy, chicos Tengo Tengo una sorpresa preparada para ustedes Pero no salga Y el próximo episodio No voy a dar spoiler Solamente De aquí Escríbete Y bueno La verdad No voy a dar 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 Lo que vi en video No voy a hacer Lo que vi en video O sea Pero se lo sigue En este video No lo voy a hacer No voy a hacer Y No voy a dar pero cuando me la compre cuando me compre el nuevo juego de celda si lo voy a grabar en fin chicos espero que les haya gustado muchísimo este video gracias bye